Amigos, estoy súper impresionada con lo que estamos mirando dentro de esta planta de fabricación. Tenemos programada una subasta aquí en esta fábrica para los días próximos 11 y 12. Va a haber muchísima, muchísima mercancía que les va a servir bastante a muchos inversionistas, por supuesto. Es una oportunidad muy buena para que hagan negocio, por supuesto. Amigos, estoy súper impresionada con lo que estamos mirando dentro de esta planta de fabricación.